Alerta Mayday, sonidos con el piano de la selva o marimba de chunta, sonido de Bogotá, Colombia mezclado con Ciudad de México. La sangre de envera, la respuesta más selecta, vamos a darle candela hasta que se vuelva morena, el hombre tribu que se enfrenta a todas las tormentas, el que revive el espíritu del cimarrón, el que se revela en contra del conquistador. Alerta Mayday, Alerta Mayday, quieren arrancar raíces y engañarnos con su ley. Alerta Mayday, Alerta Mayday, Mayday, Alerta Mayday, quieren arrancar raíces y engañarnos con su ley. Alerta Mayday, Alerta Mayday, 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 oh. Aquí suena el piano en la selva, cuenta que el campo ya vive una guerra, dirá usted por qué se presenta esa vuelta, resulta que el poder se robó hasta la maleza. Negrita, a ver, prenden la vela, no pare la fiesta, no pare la revuelta. Aquí la lucha ya no para, mi pana, aquí las botellas se llenan, es con pura flama. Alerta Mayday, Alerta Mayday. Quieren arrancar raíces y engañarnos con su ley. Alerta Mayday, Alerta Mayday, Mayday, Mayday. Alerta Mayday, Alerta Mayday. Quieren arrancar raíces y engañarnos con su ley. Alerta Mayday, Alerta Mayday, Mayday, Mayday. Melanina, adrenalina se calienta, queda convertida en gasolina y pum, revienta. Melanina, adrenalina se calienta, queda convertida en gasolina y pum, revienta. Yo te traigo el fuego, yo te traigo el ruego, de tambores que te hacen temblar los huesos. Un mundo en marimba con un nuevo sal, prenda motores que se viene el curula. Su codicia infinita, asesina, nos quita, nos priva, pisa el aire, el agua al día. Nos privatiza toda posibilidad de vida, más la energía nos guía, su larga noche termina. Alerta Mayday, alerta Mayday. Quieren arrancar raíces y engañarnos con su ley. Alerta Mayday, alerta Mayday. Oh, Mayday, Mayday, alerta Mayday, alerta Mayday. Quieren arrancar raíces y engañarnos con su ley. Alerta Mayday, alerta Mayday. Mayday, Mayday. Para toda la gente que lucha, esos son los sonidos del pacífico. Gente guerrera. Urrulao en la casa, bungalow en la casa, xine y nbo. Ayúdame, mamita, ayúdame, mamacita, ya no me puedo, ay, ya no me puedo.